Enseñaste a luchar Por lo que yo más quería Te quiero agradecer El amor que me diste Y yo sé muy bien Lo mucho que sufriste Y te quiero explicar Que te amo papá No me alcancé la vida Para agradecerte el amor Que me das Y te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Te quiero agradecer Por las cosas sencillas Ese tiempo de a dos Y tus tiernas caricias Y te quiero explicar Que te amo papá No me alcancé la vida Para agradecerte El amor que me das Y te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá 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 Gracias por ver el video.